Amigos, hoy te doy acceso total a un momento bien importante, un momento de motivo y un momento en que muchas pacientes de cáncer esperan. Bella en todo momento que cumple 10 años de darle cariño a pacientes y también a sobrevivientes de cáncer. Y aquí está la cómplice mayor, Lourdes Rivera. Lourdes, cuéntanos qué disfrutan y cómo se les da cariño todo el día a estas pacientes de cáncer. Pues Lourdes, hoy estamos muy felices de recibir 25 pacientes que van a estar disfrutando de muchos cariños, de muchos mimos, bienestar y salud. Ellas van a recibir masajes, manicura, pedicura, arreglo de cabello o peluca y además van a estar disfrutando de un fabuloso facial y una lección de maquillaje. Así es que estamos sumamente felices de celebrar estos 10 años de belleza. Ellas también reciben charlas, almuerzan con personas que le siguen hablando sobre sus vivencias como pacientes de cáncer, ¿verdad? Eso es así, en la tarde, en el día de hoy que tenemos una agenda muy llena, nos va a estar acompañando Ismael Miranda y el tío Los Andinos. Que van a recibir también música de la abuela. Y por la tarde tenemos una charla fabulosa con Suzette Bacó que va a estar deleitándoles a ella también. Y estamos bien contentas de recibirlas en Zenspa Retreat. Pues vamos precisamente a compartir con ellas, a ver, ay, cómo ellas reciben este cariñito tan sabroso. Y aquí tenemos una de las pacientes que ya llegó, ya llegó más contenta que yo. ¿Qué significan estos momentos para ti? Algo bien importante para yo poder seguir adelante con esta condición, algo maravilloso. ¿Qué disfrutas tú? Las charlas, los cariñitos, los masajes. Los cariños, los masajes y todo. ¿Qué es eso? ¿Te quedarías el día entero? Oh, sí, hasta mañana. Hasta mañana. Muchas de ellas también participan de fiestas, un fin de fiestas, almuerzos, como les dijo Lourdes. Vente por acá, vente por acá. ¿Cómo tú recibes este cariñito y qué es lo que más te gusta? Con amor para revivirnos y hacernos crecer un poquito más. ¿Te sientes más querida todavía? Mucho más querida. Pero en esta jornada, a través de tu cáncer, ¿qué es lo que más te gusta y cómo esto significa un cambio en tu vida? Ah, significa mucho porque me cambia la vida totalmente y me da deseo de volver a vivir. Ay, con esa cara. Esta cara de alegría, miren, para allá esto vale un millón de pesos. Y la chica aquí, ella, miren para allá, ya vino ya ready. Y eso que la van a peinar y todo, ¿qué significa para ti? Sí, de verdad que esto es, por lo que se ve, va a ser una experiencia espectacular y nos lo merecemos. Porque de verdad que pasamos, las de Karim, como nos dice por ahí, pero muy contentas. Estamos muy, muy contentas y agradecidas de la Sociedad Americana del Cáncer. Ya verán a las 5 de la tarde cómo estas chicas reciben todo este cariñón. Desde aquí, desde Bella, en todos momentos, aquí en el Sheraton Convention Center, Lourdes Collazo.